Ella y yo, como todos los niños y las niñas del mundo, somos iguales. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos los mismos derechos. Ellos merecen integrarse a la sociedad y para eso todos tenemos que ayudar. Lo malo es que a veces se nos olvida. Los niños y las niñas con capacidades diferentes deben recibir cuidados especiales de acuerdo a lo que necesiten. Es nuestro derecho. Infórmate. Seamos derechos. Son los derechos de los niños.